Enfática. Ministra de Justicia negó que médicos de Fujimori integren junta que lo evaluará para decidir indulto. Todo en caja. Vocera de Solidaridad Nacional Patricia Juárez consideró que Luis Castañeda es el candidato natural a la Alcaldía de Lima. Todo en orden. Gerente de Operaciones de Relima aclaró que acusación de revocadores por mal funcionamiento de contenedor residual municipal es falsa. Lo justo. Fiscal de la Nación señaló que el secreto bancario de Alan García será levantado si es necesario. Polémico. El atleta Oscar Pizorius obtuvo libertad bajo fianza. Rompiendo mitos. El robot Curiosity analizó muestras del planeta Marte y comprobó que no es rojo por dentro. Sardarismo. Continúa. Estarismo. Sardarismo. Continúa. Continúa.